Muy buenos días y muchas gracias por venir, presidenta, muchas gracias. Yo soy Santiago Satruste y soy presidente de Avante y quería hacer una breve introducción bienvenida. Estamos encantados de poder dejar que se utilice este auditorio, este espacio para el homenaje que la Fundación Civismo le hace a Miguel Ángel Belloso. Julio, que es la inteligencia en estado puro, ya tuvo la intuición cuando a Miguel Ángel se le dio el premio de la Fundación, de darle el premio aquí. Y él, como es muy fino, pues hiló directamente que el homenaje a todo su recorrido y a todo el legado que nos ha dejado en defensa de la libertad, pues tenía que ser aquí también en Avante. Nosotros estamos encantados de contribuir porque este espacio, que yo creo que es más un entorno, es este espacio y luego la terraza, que es un sitio magnífico donde tendremos un aperitivo al terminar, la Fundación Avante lo usa sobre todo, la finalidad de este espacio es defender a través de las humanidades, de la filosofía, de la sociología, de todo aquello que encontramos que a través de la libertad y que a través del esfuerzo y del trabajo se pueden hacer vidas mejores, biografías mejores y sociedades mejores. Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto que va a pasar aquí encaja perfectamente con lo que nosotros pretendemos defender desde aquí y estamos encantados de que esté la Fundación Civismo y, por supuesto, de que en este momento el homenaje es para Miguel Ángel. Pero debería terminar aquí, pero no me resisto, estando aquí la presidenta, aunque lo haréis después, sentirme yo pues como el canal del mensaje de muchísima gente que me lo dice y seguro que de todos los que estáis aquí que habéis venido como yo con la ilusión de poder estar con ella, de poderle reconocer lo que está haciendo, de tratar de animarla lo más posible para que siga. Gracias. Y yo creo que sobre todo es un tema de que le tenemos que dar fuerza entre todos porque se lo están haciendo pasar muy mal. Entonces, es muy injusto cómo está siendo atacada precisamente por defender la libertad de todos, incluso de los que le atacan, lo cual es tremendamente injusto. Nada más, la mejor persona que podía venir a hacerle este homenaje a la libertad y a Miguel Ángel por defender la libertad eres tú. Muchas gracias. La verdad es que gracias, Santiago, por esa entrañable acogida que siempre me conmueve, tienes corazón. Gracias a todos los que habéis venido y especialmente a la presidenta, que sé que tenía una agenda imposible, pero el cariño que tenía Miguel Ángel Belloso y buena conocedora de toda su vida profesional pues lo justifica. Quiero decir que Miguel Ángel recibió el primer sociedad civil y se lo dio luego aquí a la presidenta, a Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual, muchísimas gracias. Hay muchísimas autoridades y gente respetabilísima y casi voy a, como vemos, un poquito tarde voy a comenzar mi brevísimo discurso. Luego hablará Francisco Cabrillo y luego Carlos Espinosa de los Monteros y luego la presidenta. Bueno, bien, conocí a Miguel Ángel en mayo de 2002 cuando a pesar de no tener referencias mías me recibió en el periódico Expansión. Expliqué a Miguel Ángel que compatibilizaba a ser profesor titular de la Escuela de Ingenieros Industriales. Estas cosas pasan, ¿no? Vamos a ver si no me vuelvo a pasar. Bueno. Decía que expliqué a Miguel Ángel que compatibilizaba a ser profesor titular. Joder, esto es ya… me está llamando además uno de vosotros. No voy a decir quién, pero uno de vosotros. Y ya está puesto en silencio. Bueno, pues conocí en el 2002 y sin tener referencias mías expliqué, me recibió en el periódico, que entonces Expansión era la autoridad, vamos, era donde la gente se inspiraba. Porque expliqué a Miguel Ángel que compatibilizaba a ser profesor titular de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Pública de Navarra con sacarle adelante un cintán que defendía la libertad económica. Le rogué que me dejase publicar algún artículo en el que defendiera mis ideales liberales. A los pocos días me llamó y me solicitó a modo de prueba una tribuna para el suplemento sobre el capitalismo que anualmente presentaba Expansión. Le envié un texto cuyo título era, me acuerdo, Sociedad Civil y Vitalidad Social, que fue publicado el 28 de mayo de 2002. Lo mejor no fue que me ofreciera publicar la Expansión cada dos semanas, sino que ejerció de mentor permanente. Pude tratarle asiduamente. Hablábamos mucho, sobre todo tomábamos unos buenos almuerzos, arroces, que era la especialidad de Miguel Ángel, lo que supuso un gran regalo de amistad entrañable, más que me dejase publicar. Las vivencias más ricas junto a nuestros homenajeados derivaron de compartir varios años un curso de verano de la Universidad Complutense en el Escorial. Esta actividad la presidía Rafael Termes, un histórico liberal, incomprendido a veces por los conservadores más rancios, porque era una persona católica, dentro del Opus Dei, en fin, y sin embargo era liberal y fue muy criticado. Pues bien, esta actividad del curso de verano sobre el liberalismo la dirigía Miguel Ángel Belloso, la presidía Termes, y yo era el secretario. Miguel Ángel conseguía que las personalidades más prestigiosas del momento participaran en el evento. Así logró que acudiesen desde ministros del PSOE en activo, como Miguel Sebastián, que fue divertidísimo, no os podéis imaginar cómo le contrariaba a pesar de ser ministro, a personalidades del Partido Popular como José María Aznar, cuando era presidente. Ese era el tirón que tenía Miguel Ángel. Aquí veo que casi todos lo conocéis bien, Juan Félix, Rocío, ¿verdad? Me encanta, ¿no? Hoy la presencia aquí de Isabel Díaz Ayuso sigue la estela de los gobernantes que más aman la libertad y, por ello, acuden a honrar a nuestro homenajeado. Gracias, presidenta. La Fundación Civismo otorgó a Miguel Ángel el premio de Sociedad Civil en su edición de 2019. El premio tiene como finalidad reconocer a la persona o institución que más se ha distinguido en promover los valores que fortalecen la libertad de las personas, una economía libre y la promoción de la sociedad civil. El galardón se le concedió a Miguel Ángel el brilloso por su constante defensa de la libertad a lo largo de su destacada trayectoria en los medios de comunicación, su inestimable papel como un periodista comprometido que ha promovido con independencia y, desde un punto de vista siempre sólido y valiente, los postulados de un modelo económico en el que prime la libertad personal y la iniciativa privada con mejor modo de auspiciar la prosperidad y el dinamismo de la sociedad. Esa es la enorme aportación. Cuando Miguel Ángel falleció, consideramos que desde la Fundación Civismo, un cintán que defiende la libertad económica, deberíamos rendirle un homenaje. La razón es clara. Sin duda, Miguel Ángel Belloso ha sido uno de los periodistas económicos que más y mejor ha trabajado en España para defender, hacer comprender y difundir la libertad económica. Su labor creó escuela, tal como se puede apreciar, en la línea editorial del periódico Expansión, que sigue defendiendo la libertad. Creo que está por aquí algunos de los de Expansión, que han venido un grupo numeroso. El patronato de la Fundación Civismo, que aquí le encantó la idea y lo vamos a hacer en serio y hacerle un reconocimiento. Y vamos a hacer un enorme documento digital en que están las fotos todos los obituarios que se han escrito, cosas suyas, para que no quede simplemente en un acto, sino que quede algo que de vez en cuando quiero una voz amiga que me hable para tener ahí un testimonio de Miguel Ángel. Espero que Miguel Ángel se sonría desde el cielo por el gesto de agradecimiento y de afecto que demuestra vuestra presencia. Gracias, gran mentor de todos los enamorados de libertad. Y gracias también a los fundadores de Civismo, que hoy van a hablar aquí todos. Carlos Espinos a los Monteros, bueno, Juan Félix Huerte, no se me ha dejado convencer para que abre, y luego también Paco Cabrillo, que yo creo que es una economista de raza, y Pedro Esbar, que no voy a decir nada más, Pedro Esbar, ya está, con eso ya está todo dicho, porque todo el mundo sabe quién es. Muy bien, pues muchísimas gracias y ahora voy a ceder la palabra a don Francisco Cabrillo Rodríguez, que está aquí ya preparado, que ese sí que es un académico, no como yo, que soy un aficionado. Queridos amigos, en nombre de la Fundación Civismo, pues quiero darles a todos la bienvenida a este acto y a agradecer su presencia. Y permítame que haga una referencia especial a dos personas, ya se han mencionado, a Isabel Díaz Ayuso y a Rocío Albert, no solo porque honra en este acto con su presencia, que sin duda lo hacen, sino también porque son dos personas que están luchando hoy cada día por llevar a la práctica muchas de las ideas que defendía nuestro amigo y homenajeado hoy Miguel Ángel Belloso. Nos reunimos para rendir homenaje a un gran periodista, a un gran liberal y a un gran amigo que se nos ha ido demasiado pronto. Han transcurrido apenas cinco años desde que la Fundación Civismo concedió su premio Sociedad Civil a Miguel Ángel por su actividad y su obra en defensa de la libertad y los valores que defiende esta fundación. Y creo que la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo hoy en que no son estos buenos tiempos para nuestras ideas. No son buenos tiempos, en efecto, para la economía de mercado libre, ni para los valores que inspiran nuestra Constitución, ni para la libertad de expresión frente a la amenaza de la censura. Los principios de un pensamiento libre en el marco de una sociedad abierta en la que cada persona tenga sus propias convicciones y adopte sus propias decisiones sin otra limitación que el respeto a las ideas y a la autonomía de los demás son rechazados a menudo por los gobernantes de muchos países y España, por desgracia, es un claro ejemplo de políticos en el poder que quieren que seamos tutelados y controlados en nuestras actividades profesionales y lo que es aún peor es que se empeñan en censurarnos y amenazarnos si consideran que lo que pensamos no es compatible con la doctrina oficial. Y lamentablemente tienen el apoyo de buena parte de la sociedad siempre dispuesta a perseguir a quien no se amolda a las normas del pensamiento único en el que el colectivo quiere estar siempre por encima de la persona y decirnos lo que debemos o no debemos hacer. Por ello es tan importante que recordemos hoy a una persona como Miguel Ángel Belloso. Nuestro amigo desarrolló una brillante carrera profesional en el campo de la prensa. Tras cursar estudios de periodismo ingresó en el diario Expansión, donde pasó por todas las categorías profesionales, desde becario hasta director. Estuvo además a cargo del Diario Económico de Portugal y fue director de la Actualidad Económica en un momento especialmente brillante de esta publicación. Miguel Ángel desempeñó además cargos en diversas instituciones relevantes, entre ellas fue vocal del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, donde él y yo y Lucio Valbert compartimos, yo diría, alegrías y fatigas y creo que afortunadamente más de las primeras que de las segundas durante bastantes años. Pero no solo por su brillante currículum por la que la Fundación Civismo le ofrece hoy este homenaje. Lo más importante para nosotros creo que es la forma en la que llevó a cabo estas actividades y por su valentía, me atrevería a decir casi heroica en algunos casos, que mostró en defensa de sus principios a lo largo de su vida. Muchas veces contaba que el origen de esta actitud valerosa y combativa estaba en su propia historia personal, ya que como él mismo nos decía, como nació en Castejón, en la Ribera Navarra, y añadía, y desde allí hace muchos años que gobierna la izquierda, pronto descubrió su vocación de ir a la contra, vocación a la que nunca renunció con el paso del tiempo. Permítame que subraye dos rasgos que creo que caracterizaron su vida y su obra y que hoy deben ser destacados. El primero, su posición clara en favor de las ideas liberales. El segundo, su oposición frontal a esa amenaza que desde hace algún tiempo se cierne sobre todos nosotros, que se denomina la corrección política. Como es sabido, el término liberal se emplea en sentidos muy diferentes y ha llegado incluso a utilizarse para denominar ideas y políticas favorables a extender el poder del Estado y a reducir el ámbito de las decisiones individuales. Hay gente que piensa que un liberal es alguien tolerante, que respeta las ideas de los demás, y lo es, pero no solamente eso. Así se ha llegado a hablar de socialistas liberales o a decir como Indalecio Prieto, que era socialista fuera de liberal, pero creo que esto no tiene sentido. Mucho más acertada me parece una frase que repito muchas veces sacada de nuestro inolvidable Anthony de Yasey, a quien por cierto vamos a honrar en civismo dentro de unos días, cuando afirmaba que hablar de socialismo de mercado es como hablar de círculos cuadrados, esqueletos gordos, nieve caliente o prostitutas vírgenes. Belloso fue un liberal de verdad y defendió unos principios claros, de acuerdo con los cuales la autonomía de la persona humana es fundamental en todos los campos de su existencia, incluyendo su actividad económica, ya que si se niega a la gente el derecho a disfrutar de aquello que ha creado y ha ganado y a organizar sus actividades como juzgue conveniente, la libertad sería simplemente imposible. Esta libertad se ve amenazada hoy claramente por las políticas de muchos gobiernos, y no solo la libertad económica. Un problema adicional al que nos enfrentamos es que vivimos en un mundo en el que se ataca abiertamente, como he dicho antes, a todo principio u opinión que vaya en contra de la doctrina oficial. La corrección política se va extendiendo por nuestra sociedad. Se empezó prohibiendo el uso de determinados términos o expresiones, porque se consideraba que podían atentar contra los derechos de algún grupo. Claro, cabe imaginar tal cantidad de grupos afectados que al final numerosas cuestiones simplemente no pueden ser ya objeto de debate. O solo puede serlo si se sabe a priori que van a llegar a la conclusión aceptable para los nuevos inquisidores. Esto acaba obligando al que no está dispuesto a pagar el precio que supone rebelarse contra la ortodoxia a autocensurarse cada vez que expresa una opinión. Y no acaban aquí las cosas. El objetivo final de la corrección política no es ya que no digamos ciertas cosas, es que ni siquiera nos atrevamos a pensarlas. En este ambiente viciado, la realidad y los hechos a veces importan poco. Miguel Ángel fue un gran periodista, como hemos dicho, y la información tiene mucho que ver con la censura de lo políticamente correcto y, en numerosos casos, con la tergiversación pura y dura de los hechos. El problema es, evidentemente, que si falseamos estos hechos y hacemos un uso torticero de las cifras en aras de la corrección política, es imposible tener una imagen real de lo que está sucediendo. Y no podemos encontrar solución a problemas a menudo muy importantes para nuestra sociedad. Cualquiera que haya conocido a Miguel Ángel y haya seguido su actividad coincidirá conmigo en que no estamos precisamente ante una persona políticamente correcta. Solo a manera de ejemplo, veamos los títulos de algunos de sus artículos que recuerdo haber comentado con él y habernos reído juntos más de una vez. Son estos. ¿Cómo me gustan los fondos buitres? ¿Por qué soy negacionista? La dictadura de los pensionistas y otro que se llamaba jodidos locos. Término con el que Bellosa hacía referencia, por cierto, a las promesas electorales en materia económica de nuestro actual gobierno. Lo que decían estos artículos es que la entrada en el mercado inmobiliario español de esos fondos de inversión mal denominados buitres ha sido positiva para nuestra economía, ya que ayudaron a proporcionar liquidez a la banca y a algunas administraciones públicas y contribuyeron a poner suelo en su día al precio de muchas viviendas que estaban en caída libre. Y señalaba también que los pensionistas españoles reciban las jubilaciones más altas de Europa en relación con el último salario que percibieron cuando estaban en activo. Y afirmaba que nuestro gobierno trata de engañar a los votantes haciéndoles creer que hay margen para aumentar el gasto público, descuidando en cambio su obligación de mejorar la productividad, la competitividad de nuestra economía, etc. Es decir, todo aquello que la izquierda bien pensante rechaza y se niega a escuchar, ya que, como antes decía, prefieren condenar a las penas del infierno a gente como Miguel Ángel y, en general, a cualquiera que diga lo contrario a la doctrina oficial. En el caso de los problemas analizados por Belloso, lo que intentan es demostrar que nuestra sociedad está maltratando a los pensionistas, que los fondos de inversión inmobiliaria nos chupan la sangre o que, si nuestro gobierno se equivoca en algo, es en no subir más el salario mínimo o a no haber fijado ya por decreto las rentas de los alquileres. En resumen, y con esto termino, recordamos hoy a un defensor de la libertad, a un enemigo de la corrección política, a un hombre que cuando escribía, fíjense ustedes, no aplicaba perspectiva de género, no defendía políticas identitarias, no reclamaba la creación urgente de una renta básica universal. Y además, por increíble que les pueda parecer, pensaba que destruyendo el capitalismo y aplicando los principios de la solidaridad universal no se iban a arreglar los problemas del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Así era mi amigo, nuestro amigo Miguel Ángel Belloso. Precisamente por eso, para mí, es un honor y una satisfacción tomar hoy la palabra en este acto para recordar su memoria y decirle que, aunque él no esté ya entre nosotros, sus ideas siguen muy presentes entre quienes luchamos por una sociedad libre y abierta como la que él siempre defendió. Muchas gracias. Muy bien, gracias, profesor Cabrillo. El pueblo de profesor no es algo que lo has demostrado. Bien, ahora va a tomar la palabra Carlos Espinosa de los Monteros y Bernardo de Quirós, que, como ustedes pueden ver, ha salido de una operación antes de ayer, pero quería estar aquí a dar su testimonio en favor de Miguel Ángel Belloso. Va despacito, tranquilo, yo me enrollo un poco más, unos segundos más. Su currículum profesional es impresionante, pero su modestia me ha dicho que no diga los cargos que ha tenido en el mundo económico de España. Pero sí que están en el boletín, puedo decir que es técnico, comercial y economista del Estado y, sobre todo, aunque luego me reñiría un poco. Costándole muchísimo dinero, sin sueldo, él fue el que lanzó la marca España, alto comisario de la marca España y se dejó la piel por defender esa España en la que creemos todos. Y entonces, bueno, él es fundador de Civismo y la verdad es que yo le tengo una admiración impresionante porque en su vida, si lee en su libro, el otro día se le hizo un homenaje en el club La Moraleja y es muy impresionante todo lo que ha hecho por esta sociedad. Don Carlos, venga, muchísimas gracias y gracias por venir. Estimada presidenta, queridos hijos de Miguel Ángel, amigos todos de Miguel Ángel, estoy he hecho una birria, como podéis ver, tengo carraspera, espalda fastidiada, pero estoy en una sensación difícil de describir, que es esa que mezcla la alegría y la tristeza. Estoy alegre y estoy triste de estar hoy aquí. Estoy alegre porque hace cinco años, gracias gracias a la generosidad de Santi Saturzi, le entregábamos a Miguel Ángel el premio de la Fundación Civismo y estoy alegre de que cinco años después podamos volver a hablar de él. Estoy triste, lógicamente, como todos, porque se nos fue Miguel Ángel mucho antes de lo debido, cuando no esperábamos ni por asomo que íbamos a carecer de él en estos últimos años que llevamos. No voy a entrar en mucho detalle porque ya Cabrillo y Julio y después la presidenta, con seguridad, pues harán el ojo de Miguel Ángel. Entonces, se me ha ocurrido esta mañana, preparando algo que decir, se me ha ocurrido seguir el diccionario y utilizar el diccionario como esquema para mencionar a Miguel Ángel. Entonces, el diccionario empieza con la A y lo primero que destaco yo de Miguel Ángel es que era un amigo, un buen amigo, un amigo de todos. En la B destaco que era una buena persona. No hay tantas buenas personas, es importante cruzarte con buenas personas. En la C destaco que era un hombre capaz. Miguel Ángel era un hombre dotado de unas especiales condiciones para afrontar todo lo que afrontaba. En la D, Miguel Ángel era un hombre decidido, era un hombre de ideas y decidido a implementarlas, un hombre que no se echaba para atrás, sino que iba hasta el final. En la E, un tema muy importante, era un español cabal, era un español de los de verdad, de los que te daba gusto estar con él y hablar con él. En la F, pues Miguel Ángel era un hombre fácil, era un hombre hombre con el que se podía convivir, discutir, deleitarse, pasarlo bien, en definitiva. Con la G, Miguel Ángel era un hombre grande, grande en el sentido literal de la palabra, de esos hombres que merece la pena conocer en la vida. Con la H, con la H, era un hombre honesto, honesto, muy importante. En la profesión periodística, dando opinión constantemente, hacerlo con honestidad. Y Miguel Ángel siempre fue un hombre honesto. Con la I, un hombre inteligente, un hombre capaz de mantener ideas no fáciles. Se ha dicho ya Paco antes que era un hombre, un hombre que estaba contra los conocimientos políticamente correctos. Miguel Ángel era un hombre, como digo, inteligente. Con la J, joven. Esa es la parte triste. Se nos fue joven. Se nos fue con 61 años, cuando le quedaban, pues, 20 o 30 años de haber producido ideas y de haber ayudado a ir cambiando la mentalidad de los españoles. Esto era la J. Con la K no encontré nada. Es un poquito difícil. Pero con la L, sí. Con la L era un hombre, y uso dos palabras, ya que con la K no he tenido, era un hombre luchador y era un hombre leal. La lealtad, uno de sus valores tan escasos como valiosos. Casi todos los casos valiosos. Con la M era un hombre minucioso. Era un hombre que cuidaba los artículos, los escribía, los volvía a leer, los corregía. No se perdía en informaciones sin fundamento. Era, como digo, minucioso. Con la N, una de las cosas que más nos unió es que era Navarro. Navarro. Era tan Navarro que se le ocurrió nacer el 7 de julio, el día de San Fermín. Era un Navarro, como se dijo antes también, de Castejón, que es un pueblo que está a nueve kilómetros de Baltierra, que es un pueblo también de la Ribera Navarra, de donde yo llevo, desde que se murió mi padre, llevo un título nobiliario de Marqués de Baltierra. El descubrir que teníamos esa proximidad, pues facilitó nuestra amistad y nos hizo entendernos especialmente bien. En la O, en la O, era un hombre, todo lo que me estaba saliendo en un negativo, obtuso, oscuro, nada de eso, todo lo contrario. Era un hombre observador, observador, muy observador. Era de esas personas que van por el mundo con los ojos y los oídos abiertos, dispuestos a captar todo lo que hay que aprender en el mundo. Y Miguel Ángel fue siempre eso. Por eso tenía conocimientos y noticias que percibía él antes de que se produjeran y que las pudo expandir con ventajas sobre sus competidores. con la P era un buen padre, ¿verdad? Un buen padre. Con la Q era un hombre querido, un hombre querido por los que trabajaban con él, por sus superiores y sobre todo por sus subordinados, coordinados, que es lo importante. Él cuidó mucho siempre a la gente que colaboró con él en todos los puestos. Con la R era un hombre responsable, muy responsable. Por valientes que fueran las afirmaciones que hacían, estaban siempre presididas por ese sentido de la responsabilidad, por no decir disparates, por ser consecuente con lo que defendía. Con la S era un hombre simpático. Miguel Ángel era verdaderamente una persona amable, agradable, simpática con todo el mundo. Con la T era un técnico en sus materias, era un hombre que dominaba aquellos temas sobre los que escribía o hablaba. Con la U era único, con la V era valiente y con la Z, pues ya, como no me acordé o no me salía ninguno, pues un poco difícil, salía más en Vasco. Pero nosotros, tanto él como yo, éramos más partidarios de lo español y lo navarro que de lo vasco. Pero entonces me he acordado con la Z de un encierro en el que coincidí con él en San Fermín con los toros de Zalduendo. Y con esto, pues doy fin al abecedario. No les molesto más, pero les digo que estoy encantado de haber podido participar en este acto y recordar, aunque fuera con píldoras, a una gran persona como fue Miguel Ángel, amigo de todos. Muchas gracias. Bueno, yo me he conmovido y supongo que todos los demás también, por las palabras tan estupendas, tan bonitas, tan entrañables, que ha dicho Carlos, que es toda una experiencia de vida y que agradezco mucho el que, habiendo salido antes de ayer del hospital de una cirugía importante, que esté aquí con nosotros, pero me dijo que iba a venir aunque sea a rastras. Y bueno, gracias, Carlos. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, y ahora viene la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que es la… no puedo decir todo lo que pienso, pero todo es maravilloso. Yo creo que nunca la intuición creativa que yo veo siempre, ese nuevo modo de hacer política… En fin, de verdad, yo creo que la admiración que yo te tengo yo creo que la compartimos todos, ¿no? Y te quiero agradecer que en la agenda durísima que hoy tenías, que es lo que tienes que comer varias veces o algo así, que hayas podido venir y a honrar a un amigo como es Miguel Ángel Belloso, que como tú compartíais la pasión por la libertad. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, Isabel. Venga, ánimo. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Presidente de la Fundación Civismo, Julio Pomés, presidente y consejero delegado de Avante Asesores, Santiago Satruste y muchísimas gracias, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, exministro Jaime Mayor Oreja, ex alto comisario marca España y fundador de la Fundación Civismo, Carlos Espinosa de los Monteros, que recién salido de una operación ha ganado el rosco de pasapalabras sobre nuestro protagonista. Nos ha dejado perplejos. Secretario de la Fundación Civismo y consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, querido Francisco Cabrillo. Viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, Daniel Rodríguez. Siempre ha sido a todos los experimentos liberales. Patronato, consejo asesor, equipo de la Fundación Civismo, socios de Avante Asesores, representantes del mundo empresarial, autoridades, hijos y amigos de don Miguel Ángel Belloso, medios de comunicación, señoras y señores. Es un verdadero honor participar en este homenaje a Miguel Ángel Belloso, organizado por la Fundación Civismo. Miguel Ángel era un gran periodista que nos ha dejado a los 61 años muy pronto, provocando un gran vacío a sus familiares, amigos y a todos aquellos que seguíamos su trabajo desde distintos medios. Era un hombre de principios, de valores liberales, comprometido con España y su libertad. Sus artículos y opiniones no daban lugar a dudas y eso me gustaba. Sus informaciones se tejían sobre hechos y datos contrastados y eso me gustaba mucho. Era una roca en la defensa de todo en lo que creía y eso ya sí que me gustaba muchísimo más. Y es una pena que en ocasiones muera gente a la que no hemos tenido la oportunidad de confesarles lo bueno que se piensa de ella. Porque le diría que su vocación por la actualidad política y la economía se apreciaban a diario y que reconocíamos su trabajo por ser tan sensato, pragmático y dirigido a una sociedad a la que trataba como adulta. Y también me hubiera gustado decirle que su rigor y seriedad como contertulio, como columnista, además le define como uno de los grandes del periodismo económico en nuestro país. Recordando su participación en la radio, pura efervescencia y motor de momentazos del directo, siempre con elegancia y con respeto, hoy nos viene también a la memoria la linterna de COPE y Juan Pablo Colmenarejo, un hombre encantador, bueno, al que también se le echa mucho de menos. Por su parte, Miguel Ángel era conocido en el mundo del periodismo como el chico de derechas, como él mismo se definía. Amaba el orden espontáneo propio de la sociedad cuando ésta camina libre y sin ataduras. Era un hombre orgulloso de su tierra, de sus paisanos, gentes que saben que en esta vida el esfuerzo y el trabajo duro son el camino para salir adelante. Y por eso son el claro exponente de la España generosa, abierta y libre que levanta cada día su país con tesón. Miguel Ángel dedicó la mayor parte de su trayectoria profesional al Grupo Recoletos. Entró en 1986 como becario de expansión hasta convertirse en su director en 1999 con 36 años. Ejercido hasta 2002, donde sorprendió con exclusivas tan sonadas como la fusión del BBVA y Argentaria. Destacaban también sus informaciones sobre la crisis de 2008 al Frente de Actualidad Económica, que también dirigió durante 13 años. Además pasó por otros medios de comunicación especializados y organismos relevantes. Por ejemplo, fue vocal del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. En su última columna de OK Diario dijo «La relación del Gobierno progresista de Pedro Sánchez con el mundo de los negocios, complicando hasta extremos inauditos su vida diaria, ha sido siempre lo más parecido a un calvario». Pues no había visto nada todavía. Se ha perdido la mejor parte. ¿Qué estaría diciendo hoy de lo que se está conociendo, de lo que sabemos en estas últimas horas sobre la corrupción que cerca al presidente, al Gobierno y al Partido Socialista? Y como le gustaba que dijera las cosas como las veo, eso lo destacaba siempre de mí, voy a ser coherente. Hoy sabemos que Barrabés, Aldama, Coldo, Ábalos y su sobrina, Globalia, Begoña, Africa Center, Delsi… Todos han formado y forman parte de una trama bañada con lingotes de oro, millones de euros sacados al extranjero y, según también se han dicho, bolsas con miles de euros entregadas en la sede del PSOE. Y que hay un número uno por encima de todos que es Pedro Sánchez. Imagino que en su visita de hoy al Papa no le habrá dado tiempo a confesarse porque tendría atascado el Vaticano desde aquí hasta el domingo. Y además que, si mentira es pecado, hacerlo en el Vaticano puntúa doble. Sánchez ha dicho en Roma que actuó inmediatamente cuando conoció el asunto de Ábalos, pero lo cierto es que ha tardado año y medio. Y ha dicho que actúa con contundencia al mínimo atisbo de corrupción. Pero ya sabemos que la corrupción afecta a distintos departamentos de su Gobierno, a la presidencia de las Cortes, contra quienes, por supuesto, no ha actuado. También ha dicho que colabora con la justicia, pero no quiso declarar nada ante el juez en el caso de Begoña, salvo mentir. Saben que muchas veces decimos lo de no dice la verdad ni al médico. No, no, no dijo la verdad ni al juez, ni al juez. Pero eso sí, se tomó cinco días románticos para ver cómo atacar a la prensa libre y a los jueces. Los socialistas y sus activistas, por supuesto, ya van saliendo, como siempre, a decir que los corruptos son todos los demás. Pero ni el pacto para sacar a los terroristas de la cárcel, ni el pacto con los independentistas de ultraderecha y de ultraizquierda le van a salvar de lo inevitable. Y es que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente y que los ciudadanos digan en las urnas si quieren tapar la corrupción o quieren un país que recupere la normalidad. Ya sabemos, porque ahora ya está todo claro, por qué le estaba entregando a Bildu y a los independentistas todo. Y es porque sabía que este día iba a llegar y los quería tener maniatados. Lo quería tener todo atado y bien atado. Ni compromiso con la regeneración, como dice, ni transparencia. Simplemente el presidente intenta tapar una grandísima montaña de corrupción que le va a llevar a su dimisión. Y puedo aproximarme a lo que pensaría Miguel Ángel en estos momentos, aunque evidentemente no sé quién para decirlo. Y sea ciencia cierta cómo defendía la verdad y cómo se sentiría profundamente abochornado por lo que se está conociendo y muy dolido por el daño que se está haciendo a España. Porque también recuerdo cómo peleaba por el periodismo libre y la economía como motores de crecimiento en una democracia sólida como la nuestra. Por eso también me pregunto qué estaría pensando en estos momentos. Y defendía que la propiedad, la prosperidad y el empleo son sinónimos de libertad. Y me resisto a pensar que el trabajo de periodistas como él, de tantos jueces, fiscales, funcionarios, empresarios, autónomos, los currantes de este país, se pierda por el sumidero a estas alturas. Como él defiendo los contrapesos y los límites al poder. Y como él defiendo la vida en libertad y sus pequeños placeres, ya sea en una pelea tertuliana, en una columna gamberra o en una buena mesa con los tuyos. Porque liberal significa ser generoso. Y esta vida merece la pena vivirse si es en libertad y dando lo mejor de nosotros mismos, sin guardarnos nada. Y apreciando los matices, los pequeños detalles y los grandes momentos, como siempre hizo Miguel Ángel Bellos. Queridos amigos, antes de terminar, solamente quiero dar las gracias nuevamente a Santiago Zatrustegui, a Vante y también a Julio Pomés y a la Fundación Civismo por acogernos hoy aquí. Una fundación valiente y necesaria también, a quien no dejaré de transmitir públicamente mi aprecio. Muchísimas gracias.